Estamos en Avenidas República de Siria al 1900, vamos a empezar a hablar con dueños de carnicerías para conocer qué es lo que va a pasar con el precio de la carne aquí en Tucumán, teniendo en cuenta que ayer se conoció en la palabra de la Asociación de Propietarios de Dueños de Carnicerías de Buenos Aires que el precio de la carne tras la devaluación subiría entre 8 y 9 pesos. Vamos a ver qué es lo que dicen aquí en esta carnicería ubicada en la República de Siria al 1900 para ver si es que va a haber o no aumento de precio en el kilo de carne. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Todo bien. Vamos por acá porque si no vamos a tirar los frascos aquí se pone un poco incómodo. Queremos preguntarle, ¿va a subir el precio de la carne tras la devaluación? Y ha subido un poquito el precio de la carne, pero nosotros lo queremos establecer ahí nomás, por el bajo consumo de la gente. O sea, ¿ustedes no van a aumentar? No, no, no. Si queremos mantener ahí nomás. ¿Esto no le ocasiona pérdidas? Un poco, pero queremos mantenerse porque somos varias familias que acá estamos trabajando y bueno, queremos mantenerse todos trabajando. ¿Cuánto ha bajado el consumo de carne? Ha bajado un 30%. Por ejemplo, oído, hoy que es viernes, que quizá puede dar para un asado, ¿viene mucha menos gente a comprar carne? Sí, un poco sí, sí ha bajado mucho. Antes te llevaban 3 kilos, ahora te llevan 2, ha bajado. ¿Y también han cambiado el comportamiento de qué tipo de cortes se compran? Y bueno, el corte siempre el asado, la costilla, el vacío, el teperí, eso es lo más tradicional que te lo llevan, y las entrañas. ¿Y cómo viene la mano en otras carnicerías? ¿Te enteraste si ya subieron el precio o no? Y sí, hay varias carnicerías que subieron mucho el precio. Acá tenemos un blando económico de 265 pesos el kilo para milanesa, para bife. Después tenemos milanesa de carne, de bola de lomo a 240 pesos. Desde Buenos Aires dicen que el precio va a aumentar entre 8 y 9 pesos. O sea, ¿ustedes al menos no? No, no, por el momento no, queremos mantener ahí. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Sí, perfecto. Entonces, esta es la situación en una de las carnicerías aquí de la capital, República de Siria, 1900. Todavía no hubo remarcación de precios, pero todo haría que indicar que sí, teniendo en cuenta que a nivel nacional ya se dijo que tras el aumento del dólar, el precio aumentaría entre 8 y 9 pesos. Sin embargo, aquí en Tucumán, al parecer, los precios siguen como estaban, al menos en esta carnicería, hace unos meses. Bien, bueno, es la postura, las posturas que hay de algunos comerciantes, ¿no? Es así, porque también son varios los comerciantes que están tomando esta decisión de esperar, de ver, de tratar de no aumentar aún los precios, porque también eso saben que en la coyuntura actual los puede llevar a que terminen congelando las ventas totalmente. Claro, dijo ya que el carnicero que 30% habían bajado las ventas, es mucho. Sí, claro, están en esa disyuntiva. Pierden si no aumentan y pierden si aumentan. Exacto. ¿No? Sí. Difícil decisión, difícil momento. Exactamente, y lo mismo debe estar subiendo todos los rubros, ¿no? Es lo que decías vos también, en el rubro verdulería, carnicería, vos todo lo fresco, ¿no? Claro, claro, claro. Que ya viene subiendo desde hace...